Música Hola que tal amigos nosotros somos Los Novilleros de la Sierra Hola que tal mis amigos los invitamos para que chequen esta pequeña entrevista de Novilleros de la Sierra Algo relacionado a los inicios y un poquito de todo de Novilleros de la Sierra Chequenlo Mucho gusto yo soy Carlos Leal y toco el bajo eléctrico con Novilleros de la Sierra Hola que tal yo soy Chuy Mesa, voz y acordeón de Novilleros de la Sierra originario de Navajo de Sonora Hola mis amigos mi nombre es Cruz Muñoz, guitarra y segunda voz de Novilleros de la Sierra, ánimo Música Pues que les diré, mira Novilleros de la Sierra La Sierra se inició aproximadamente hace como ocho años Pero por problemas saludos Pues ausentamos como cinco años aproximadamente Y ya pues hubo una operación, otra operación Y pues afortunadamente pues ya pudimos hablar para empezar Hablar ya, ya cantar un poquito más Y aquí estamos otra vez echándole todas las ganas del mundo Ahora con mis nuevos compañeros Y pues ya tenemos aproximadamente dos años trabajando juntos y todo perfecto Bendito mi Dios aquí andamos Echándole todas las ganas del mundo Y enviando toda la música a toda la gente bonita que sigue y apoya la música de Novilleros de la Sierra Bueno como bien saben, el estilo, bueno las canciones de Novilleros de la Sierra Las que solicita la gente, pues la mayoría son temas rancheros, así cierreñitos, como uno le dice Pero si nos gusta, bueno en grabaciones incluir temas románticos De hecho hemos fusionado estilos en cuanto a la grabación, en la música Tipo pues norteño banda Y pues si, nos gusta incluir también temas chuscos Pero pues lo vuelvo a repetir, el estilo, el fuerte de Novilleros de la Sierra Es el así cierreñito, así nato Es lo que nos gusta hacer, es lo que nos nace hacer Pues miren la inquietud de hacer lo que hacemos, de hacer música y este estilo cierreño Pues surge de muchos años atrás, que hemos sido pues DJs y de todo un poco Y pues nos hemos inspirado en lo que es la música, en todos los estilos Pero siempre uno se inclina a cierta agrupación, que sigue a un grupo y siempre va haciendo su estilito, uno propio Pero siempre tiene que surgir la inspiración de otra agrupación Y pues siempre nos ha gustado la música de muchos compañeros de Sinaloa Pues muchos ya conocen a nuestros grandes amigos de La Sombra Norteña Alegres de la Sierra, Cardenales, todo ese tipo de música Y la cual es la que seguimos y ya de cuenta pues es la que ha sido la escuela de nosotros Nos vemos, de ahí surge el estilo, el estilo de novilleros de la Sierra Bueno pues existen rumores, ya me habían hecho una pregunta similar Pero, o sea, lo que quiero aclarar es que mucha gente dice que imitamos a una agrupación vecina La cual ya mencionamos ahorita, pero es el grupo, pues más bien es mi escuela Yo en lo personal yo aprendí a tocar el acordeón escuchando discos de La Sombra Norteña A mis grandes amigos, a mi gran amigo Don Chayo Leiva, el cual le mando un saludo Y a toda su familia, a Sombra Norteña, que ha sido una escuela para novilleros de la Sierra Y qué más, qué más puedo decir, o sea, es lo que me gusta hacer y pues lo vamos a seguir haciendo Ya y, como se lo decía, para mí es una escuela, Don Chayo, Sombra Norteña Y otras agrupaciones que también nos hemos inspirado en ellos Así es y así será, dijo el otro Primeras grabaciones, pues hace aproximadamente 7, 8 años Grabamos dos discos, pero con mis otros compañeros Pues salieron a la venta en ese entonces, cuando se vendían los discos, ahorita ya no se venden Pero aquí andamos echándole toda la gana del mundo Y pues ya con mis nuevos compañeros surgió una grabación hace dos años Hace dos años, pues grabaciones juntos, nosotros tres, pues hay varias en vivo Pues hay varias ya en grabaciones, pues ya en disquera, pues ya de estudio Pues tenemos dos, dos originales ya, pues ahí andan también con la gente Andan escuchando a todo lo que da En el año 2006 grabamos el primer disco con mis otros compañeros Donde se incluía un tema que se llamaba El Alteñado Un tema de mi gran amigo Juan Chupota, saludo para él Que lo aceptaba la gente, lo pedía, ¿no? Y sí estuvo en coordinación en radio Y donde se incluía también un tema romántico Que se llama Amor Secreto El cual, por petición de la gente y de la gente que nos apoya Lo grabamos, lo incluimos en el disco más reciente, No Villeros En el año 2007 Se grabó el siguiente disco Donde también resaltaron ahí unos temas Que fue Un Beso, La Mantarraya y muchas más Y pues ahora, ahora pues lo nuevo que traemos Ya como que la gente lo identifica más, más sierreño Más así, más al estilo sierreñito Donde ya se, la gente pide los temas que Que cuando más tranquila te hayes Que, bueno, muchos temas muy bonitos, ¿no? Que a mí en lo personal, a mí me gustan mucho Por eso es que son del repertorio de No Villeros de la Sierra Y pues, aquí andamos Con todas las canciones bonitas De rancho, como uno dice, ¿no? Campiranas Para toda la gente bonita que nos apoya Bueno, mire, una historia, una anécdota A ver, ¿de qué se acuerda, compadre? Muchas cosas Muchas, yo también Ah, pero anécdota, historias Pues como todos sabemos Hay buenas y malas, ¿no? Hay de todo un poco en la vida Y pues, de una que me acuerde Así, rapidito Es una, una ocasión que íbamos Para el lado de Empalme Íbamos bien chicoteados Porque íbamos medios de tiempo Y que el carro ya no quiso Nomás, y nomás no Y pues, ni pasándole corriente Ni nada, ¿no? Al carro Y luego, ¿te hacía mucho frío? No, era un calorón Qué cuidado Y pues, para la buena suerte Que pasó un amigo Mi gran amigo David Palomar Es el auténtico Saludo para él Mi gran amigo Me fue conocido como el gallo De los rancheritos del valle Que nos facilitó su carro Él dejó tirado su grupo Porque no fuéramos nosotros Y adelante Váyanse, plebe Y nos fuimos Y bendito mi Dios Que llegamos a Pura hora A tiempo Pero llegamos Esa fue una de las historias Así, ¿no? Algo No muy chusco, ¿no? Pues, pero algo que A todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos pasa Y también, pues Hay una que me acuerdo De hace aproximadamente un año Donde se accidentaron mis compañeros Esa es una mala, ¿no? Que mi compañero Pues, iba conduciendo Y, pues, no sé Todos perdemos el control Y se iba de copilota A mi compadre Y nomás Hicieron carambola Como de cinco carros Nomás 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 Y, pues, sí El que tiene la culpa Pues, tiene que estar A resguardo ahí, ¿no? Duré varios días ahí Guardadito Nomás Pero todo se lo solucionó Bendito mi Dios Pero Mi compadre, sí Se rompió un hueso Estuvo inactivo Como tres meses Cuatro meses Algo así Pero me echó la mano Mi gran amigo Oscar Oscar Zavala En el huilo Un saludo para él Y échale ganas Que usted Va para arriba, viejo Muchas gracias Al compadre huilo Y seguro que sí Y aquí Y aquí estamos Novilleros Con Buenas y malas Pero aquí andamos El más enamorado No, pues, dicen Que es mi compañero Aquí, Carlitos El que las trae locas A todas El muñeco El muñeco No, yo no soy Es mayo Yo puedo decir que soy Y puedo decir que no Lo que la gente diga Todo es bueno ¿Sí, no? Yo no me quejo Pues, ni yo No, es que Sí se vale, ¿no? De que Muchas veces Una dama que quiere Con fulano Con sultano Pues, pero el amor Está ahí en casa ¿O no? Así es ¿Cómo parecido? Seguro Sí, cómo no Mi compañero, pues De modo que diga Lo contrario También tengo la mía ya Yo también la traigo Todo el tiempo Qué bárbaro En el corazón En el corazón Qué bárbaro Qué bárbaro Se llama Ya no soy Indispensable Algo de composición De mi compadre Novilleros de la Sierra Y pues Ahí andamos Echándole todos los kilos Con esa bonita canción Esperemos que les guste Porque ahí viene el video oficial Con Mayo Music Espérenlo Ahí sí videos Grandes saludos También a mis grandes amigos Ánimo viejo Para contactar a Novilleros de la Sierra Pues Como todo mundo Ya no tenemos nuestro Facebook Ya estamos en las redes sociales Los Novilleros de la Sierra Los teléfonos Los pueden encontrar ahí Miren Ahí están en la pantalla Ahí los puede Localizar a Novilleros de la Sierra Para los contratos Lo que quieras 15 años bautizos Velor y funeral Lo que sea Ahí estamos Novilleros De la Sierra Primo No pues No queda más que agradecerle A toda la gente Que siempre nos ha apoyado Y que Y pues que Lo sigan haciendo Ahí en las redes sociales Ahí vamos a estar Para que Sigan viendo nuestros videos Y esperen nuestro nuevo material Y pues Que nos sigan apoyando Más que nada A todos Y un saludote Para toda la gente Que siempre nos ha seguido No pues Agradeciendo a la gente Bonita que Que ha seguido La música de Novilleros Muchas gracias Para todos ellos Y como no Pues aquí andamos Al millón Como siempre Novilleros de la Sierra Saludos a todos Arriba el rancho El señal Como no mis amigos Ánimo Pues ya por último Y ya por último Muchas gracias Agradeciendo Novilleros de la Sierra Aquí estamos Y si usted que fuera así Tal vez para ti O para mí Sea lo más viable Llega a pensar Lo nuestro Era inseparable Alpine ¡Gracias!